Llevó al equipo femenino de Pérez Celedón hasta el campeonato de ascenso y ahora en 2022 las guía en el torneo de copa y luego el reto del torneo nacional Verónica Acuña es la entrenadora de las Guerreras del Sur y vive al máximo esta oportunidad Que no es fácil, no es fácil mantenerse al frente, estar en un ámbito que es más que todo hombres pero que creemos que tenemos la capacidad, tenemos la capacidad para poder dirigir un equipo ya sea masculino o femenino y en este caso que estoy con las muchachas Verónica tiene años preparándose para enfrentar una oportunidad como esta Y el objetivo es cada vez dar más de mí, creo que la preparación que he tenido el año pasado pues gracias a Dios terminé mi licencia A y este año pues el objetivo es seguir capacitándome para poder enseñarle a las muchachas de la mejor forma y hacer respetar lo que es ese escudo que llevamos en el pecho para darle muchas más alegrías al cantón Estar en un torneo de primera división es un gran desafío para todo el plantel generaleño Creo que es un reto, creo que es un reto igual tiempo atrás, igual en esa prisa ahorita está Carol que es otra colega, que está como asistente del compañero y que ocasiones asume el rol de entrenadora Creo que es un reto para todo tipo de mujer o toda mujer que está a cargo de un equipo femenino Lo tomo con mucha seriedad, con mucho compromiso El siguiente desafío de las generaleñas será el sábado 29 de enero de visita contra Sporting Más porque tengo ya bastantes años de estar en el club y siempre el objetivo es trabajar para hacer mejor las cosas y creo que este año voy a trabajar el doble junto con el cuerpo técnico para que las cosas salgan como se esperan, los objetivos están claros y por ser la única mujer pues el objetivo también es demostrar que somos capaces cada vez más de estar en esta disciplina Talento generaleño en el fútbol femenino